Muy buenas Inakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma Eleven Go Strikers 2013 Claro que sí hombre, por favor, hoy traemos contenido bien sabroso Y es que el otro día, Angélico, uno de mis moderadores en Twitch, me pasó un mod de este juego que sinceramente creo que es una locura Y es que resulta que un chaval llamado Aiden, os dejaré su canal en la descripción por supuesto, está haciendo un mod de Inazuma Eleven Go Galaxy en Strikers 2013 ¿Y qué queréis que os diga? He visto un poquito así en los vídeos suyos que tiene en su canal y la verdad es que el mod pinta increíble En su canal tenéis la descarga de muchos de estos mods, así que ya sabéis chicos, id todos a su canal a darle apoyo porque sin duda se lo merece Y no me enrollo más, si queréis más vídeos con este mod porque aún hay más equipos, hay más jugadores, dejad un buen ir a like Y por supuesto suscribiros y activad la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo de Inazuma Eleven Y ahora sí, comenzamos Y ya estamos por aquí chicos en Inazuma Eleven Go Strikers 2013 La verdad es que tengo muchísimas ganas de jugar este juego en español cuando salga la traducción que por supuesto la disfrutaremos muchísimo Y vamos a ver porque aquí tenemos varias partidas, veis que tenemos la del Earth Eleven, tenemos también Resistencia a Japón, cuidado con eso Y vamos a entrar ya para el club, o sea yo creo que aquí tiene que estar ya el equipo supuestamente porque me han pasado un save que ya tiene el equipo preparado Así que vamos a ver si se ve ya de primera salgo tío, estoy nervioso te lo juro, vamos a ver, ¿te imaginas que no carga? Ojo sí Ay, 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 ay chicos, ay, 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 por Dios, ay por Dios, ponerse de pie, madre mía chicos, que maravilla Fijaos por aquí tenemos a Arion, vamos a verlo, que maravilla tío, hostia la equipación está clavada Sinceramente no había podido ver la equipación tan de cerca y es que es una barbaridad Lógicamente vamos a ver todo el equipo, aquí veis Ricardo, bueno Ricardo, Arion y Víctor son modelos que ya están dentro del juego Pero bueno es que está súper bien hechos tío, es que Víctor con esta equipación es otro nivel, es otro rollo la verdad Y por aquí tenemos a Vladimir que está como rayado, ¿no? Está triste, a ver Vladimir, ¿qué te pasa bro? Vladimir Por aquí tenemos también a JP, que bueno JP también se ve muy chido Zanark también tenía que estar evidentemente en representación de Zack creo que se llamaba Por aquí tenemos a Faye que bueno no está en el Ercileven pero le queda muy chida la equipación También tenemos a Sol que sinceramente me hubiese encantado que entrase en este equipo en la serie Y ahora sí vamos uno por uno viendo los jugadores del Ercileven del juego de Galaxy que veis por aquí Cheris Bueno es que está súper bien tío, hostia, también tenemos ahí la fotito del personaje, o sea Está muy bien hecho la verdad, está muy logrado, fijaos Frank que chido se ve O sea es verdad que quizás le metería un poquito más de saturación porque veis que está un poquito más saturado en la foto Quizás es algo que no se puede hacer pero bueno vamos a ver por aquí Keenan a ver qué tal Buah, es que Dios está muy logrado tío También tenemos por aquí a Zippy, que fijaos chicos es que están literalmente perfectos, o sea me encanta como quedan Tenemos a Buddy, mucho cuidado Buddy, ten cuidado con lo que haces, te estamos vigilando No sé qué quieres que os diga chicos, sinceramente creo que se ve claramente la perfección de este mod, o sea es maravilloso Y hablando de perfección, aquí tengo a mi vegana favorita, pero bueno Trina la vegana Fijaos qué guapo el modelo chicos, ahí cositas se balancea y todo, madre mía La verdad es que ahora mismo estoy encantadísimo de poder tener esto aquí Y bueno evidentemente vamos a ver los dos pibardos Tenemos por aquí a Ibuki, que el Ibuki, madre mía Ibuki Me acabo de excitar señores con este modelo, o sea fijaos qué locura Y evidentemente tenemos por último a Falco Matatagi, o sea bueno maravilloso la verdad Es que qué voy a deciros chicos, lo estáis viendo vosotros Vamos a ver por aquí la formación, fijaos que tenemos el escudo chicos, el nombre de Cileven Nada, es increíble, o sea estoy flipando ahora mismo, te lo juro Por aquí tenemos la formación con los personajes ahí, veis chicos, los nombres y todo en español O sea, está muy bien la verdad Y bueno vamos al lío, vamos a jugar un partidito No sé si estará por aquí el de Existencia Japón, pero bueno vamos a buscarlo a ver si está Dudo bastante que estén aquí, sinceramente, pero bueno vamos a buscarles Por aquí está, ¿quién es ese ahí abajo de arriba tío? Sor, venga cómemelo huevo bro No sé si por aquí habría algo Hostia, espérate, ¿ese es Bailock? Una polla, espérate, espérate ¿Te imaginas que es Bailock? A mí no me jodas que yo he visto la equipación del Resistencia Ah, vale, 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 ya sé Básicamente creo que ha reemplazado la equipación del Desperdidos Por la del Resistencia Japón La verdad es que quiero reservarme a ver esa equipación en el vídeo que hagamos jugando con ellos Con el Resistencia, así que vamos a buscar a otro rival por aquí Hombre, ¿qué tal? A ver, Zabel, Quentin Tenemos por aquí, ojo, este equipo estaría interesante Hablemos de amor Me está tentando jugar contra el puto Mark, me está mirando en plan Venga, juega, nada, es que encima si no es una zona Japón contra una zona Japón Chicos, es que me tienta demasiado Tampoco te creas que sé que tenemos en este equipo O sea, puede que echamos una mierda, pero ahí está Erzy Leven contra Japón Legendary Y va a arrancar el partido, Paco Madre mía, señores Qué ganas tenía de jugar con este equipo en este juego, sinceramente O sea, es una locura lo guapo que está De primeras vamos a moverla un poquito Ahora que me fijo la equipación se distingue un poco como el culo Pero bueno, vamos a ver si podemos ganarles Ahí está, ojo, Trina, eh, la vegana A ver qué tiene Oh, y la voltereta Voltereta me gana Balón para Cheris Vamos a ver qué tiene Cheris Tendrá, efectivamente, el Alehop Y, ojo, ya está por aquí el puto Nazan Si es que se le fea venir La primera se la lleva a Víctor Ahí está La verdad es que la equipación les queda espectacular, chicos Vamos a ver, ojo Kevin Ostias Ostias, vale Tula Dragon, ¿verdad? Ahí está Está guapísimo esto Es que se ha jugado contra el Japón Legendary Con el Erzy Leven Me parece maravilloso Vamos, cuidado con Sound Perfecto Eh, vale Vamos Ah, y fuera de juego Qué cojones Ojo, cuidado con Axel, eh Cuidado con Axel No me fío ni un poco Vamos ahí Zipi Balón para Arion ¿Cómo se activa el Miximax? Tenemos Miximax ahí abajo, eh La verdad es que no tengo ni putísima idea Vamos Balón para Oh, qué bien Qué bien, señores Esto es fútbol champán Vamos a ver Balón para allá Eh... Ay, mierda Mierda, mierda Cuidado con Axel Bien Balón para Buddy Vale Vamos a ir tirando, ¿no? Vamos a ir ya Metiendo un poquito de Ay, ay, ay Ay, 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 ay Es que cuatro defensas con jungla profunda Probablemente sea mayor atentado de Inazuma Eleven Cuidado con... Te imaginas que me la quita a Ibuki Vamos a ver Balón para Cherix Balón para Ricardo La baja bien Vamos a meterla en largo Muy bien Cuidado, si es que se vea venir A ver, puedo hacer el... No, no sé ni cómo se hace Es que no me sé ni los controles, tío Me cago en todo Eh... Fase de furor Vale, pues sí Podemos tirar con alguien ya O... Vale, viene por aquí Buddy Te imaginas que mete Buddy el primer gol del Erc Eleven en este juego No La activa en ellos también Cuidado que viene Axel Y encima viene con mala hostia Como me hagan una técnica con mirada Me voy fuera, yo creo, eh Eh, Zipi ¿Pero qué botón es? No me lo puedo creer Que no me sea el botón de defender Vale, fuego supremo No sé si voy a poder pararle Está básicamente enfrente O sea... Voy a ir con todo A ver qué técnicas tiene Porque es que tampoco sé qué técnicas tiene Cargamos las dos Vamos, Ibuki ¿Qué tienes? Eh... Corte de arena No lo para, yo creo Ni de coña Evidentemente las super técnicas Ya es más complicado Pero es que es muy bueno también, eh Cuidado que el equipo está Enchufado Vamos a ver Bajamos para Cheris Hostia, qué buena parada se acaba Hace, no me lo creo A lo mejor el equipo está chetado, eh Que puede ser también Vamos No me jodas Eh... Voy a tirar con Falco A ver qué tienes Vamos con el nivel 1 Vamos a empezar un poquito tranquilos Vamos a ver Tornado oscuro Ahí está Le queda perfecto, la verdad No vamos a mentir Ahí está Va Mark Con la mano V No creo que la rompa Porque si la rompe ya entonces Me parecería que estamos un poco hackeados A ver Vale, la para bien Vamos a ver Keenan Quítasela Por Dios No me jodas Cuidado con el Big Bang Que me lo huelo Bien Ricky Madre mía Ricky Balón para Cheris Qué bien la pone larga A ver Cheris No tiene nada, eh No tiene súper técnica la cabrona Nada, pues como la serie Una inútil Vamos a ver Eh... ¿A quién se la pongo? Ah... Fuera coñas que he perdido un poco de práctica Con el tema de no jugar tanto a strikers Me gustaría jugar Y de hecho estaría guapísimo Hacer algún réplico en el Earthy Level O algo así Decime que os parecería Porque podría estar muy bien Cuidado señores Que viene el putísimo Jude No me jodas Vale, me hacen el triángulo de tal final Vale, estamos un poco jodidos No vamos a mentir Voy a intentar pararlo Pero vamos Tiene mala pinta esto A ver si está cargado Ibuki Vale, está cargado Vamos con todo niño Vamos que tú puedes No sé si lo va a parar Pero confío en él Confío en él Vamos Como me metan justo ahora Al final del primer tiempo Me jodería muchísimo Vamos Ibuki Vamos Terry Madre mía Este señor es Dios Este señor está muy chetado Mito 28 Salimos a la contra Vamos Matatagi Vamos Falco Nivel 1 ¿Metemos el nivel 3 o qué? Vamos a meterle el nivel 3 Vamos allá Hostia 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 Despertó la bestia ¿Qué tiene? Buah Este era Rock o algo así No me acuerdo el nombre Cárgalo Cárgalo, 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 cárgalo No sé cómo se carga ¿Estoy cargando? Creo que sí Vamos Rompelo el culo Sería súper épica la contra ¿Eh? Vamos Vale Vamos a hacer este al V Por favor Estamos muy cerquita Afinidad Yo que sé Cositas Vamos Rompelo Vamos 1-0 El gol llega en el mejor momento señores Cuidado con Axel Cuidado Vale, nivel 3 A esa distancia no deberá de problema Así que De hecho voy a hacer el nivel 2 Para ver que tiene Ibuki Puede estar guapo A ver, fuego supremo De esta distancia Nada Bueno, espérate 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 Remate dragón Nada La vida me vacila La vida me manda señales Vamos Ibuki Va a hacer el nivel 2 Vamos a ver que tienes Sorpréndeme pibe Este tío es muy bueno Rompetiros Vamos allá Lo debería parar Vamos Y Perfecto Bien, bien, bien Hasta pagando cadenas Está muy chetado Vale, ahí está señores Fin del primer tiempo La verdad es que Estamos jugando muy, pero que muy bien Y vamos con la segunda parte A ver si podemos ganarla Bueno, empezamos bien Partiendo tibias Cuidadito aquí Cuidad Papayac Joder, madre mía Estamos en plan criminal Vamos a ver Otra, ¿te imaginas? La tercera Haciendo una fase de furor Venga, va Es ahí a la contra Balón para Víctor Está Papayac cargado Voy a meterle yo por aquí ¿Tendrá espíritu guerrero Víctor? Espero que sí Porque vamos Como tenga Falco y no tenga este Carga Ah, tiene combinada Con Falco encima ¿Qué tiene? Lluvia azufre Madre mía Vamos, vamos Víctor Dale No sé si será el gol Porque Mark es mucho Mark Pero Estamos cerquita Vamos Marce Estialube Ahí está La rompe, la rompe Vamos, confío Vamos 2-0 Sí señor Cuidado aquí No te rayes Tippi Todo está bien No me jodas Cuidado, viene Ibuki Madre mía Le podría hacer un penaltazo ahí Tremendo Balón para Cheris Cuidado Cuidadito Mierda Vamos Matatagi Recupera Grande Me pilla Me pilla, me pilla Estaba claro, estaba claro La hostia que se va a llevar Pobre hombre Cuidado, cuidado, cuidado 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 Axel Hostia, mira La que se ha llevado Yud Pobre hombre Bien, vale Falta, me da igual La verdad es que el hábito tiene el pito suelto en esta segunda parte Balón para Arion Metemos el balón para Falco Falco Vamos a ver Tiene regate Pero claro, es que no es usarlo A ver, podemos meter un pasecito de estos Uf, vale Puede estar muy bien un gol de esos ya, eh Para terminar el De rematarles Humillándoles Cuidado que viene Sound Vamos a ver Es que no sé cómo hacerlo, tío Vale Uh, no sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Yo voy Hostia Yo voy tocando Voy a tocar Voy a tocar todos los botones Como se suele decir Y a ver qué pasa Vale, ahí está Creo que es con este joystick No estoy muy seguro Pero vamos a ver qué tiene Vale, regate supersónico Qué guapo A mí me le queda perfecto Madre mía Literalmente la misma pose Que cuando saca La versión oscura En el videojuego Qué épico Muy bien pensado eso, eh Puto Kalef Minuto 20, chavales No se nos puede ir esto, eh No me jodas Axel No llego No llego con Zipi Vale, pero ya se usa la super técnica Nivel 3 Vale, está cargado Ibuki Eh, me arriesgo a un nivel 2 Sería muy gilipollas por mi parte hacerlo Pero es que Quiero darle un poquito de salsita Vamos a darle un poquito de salsita También quiero ver el nivel 1 Pero claro Ya el nivel 1 tampoco está tan loco O sea, tranquilos Vamos a ver rompetiros ¿Te imaginas que se lo para ya? Será en plan humillarles Nah, me la he jugado, me la he jugado Me he venido arriba, me he venido arriba Tiene que comprobarlo, chicos Tiene que comprobar si Ibuki estaba al nivel de Willy Que eso iba a ser mucho ya Vamos a ver por aquí Buddy Balón largo para Es que también Cómo mola filtrar balones Que parece ser el Barça de Xavi Efecto Xavi Vamos Vamos 3-1 Ahora ya qué Ahora qué, ya nada Mira, Víctor Facherito, facherito Vamos Bien, Frank Vamos a ver ese dragón ascendente Me lo hace Qué cabrón Me gustaría ver qué más super técnicas tiene Pero claro, evidentemente no da tiempo a ver todas Así que La voy a recuperar Usted, espérate que no Espérate que viene No Eh Bueno, pues te jodes Básicamente, bro Muy bien, Víctor Madre mía Maradora El Diego Eh ¿Quién tiene? No sé Es que no sé qué hacer ahora mismo Estoy solo Eh Víctor tiene super técnica de espíritu guerrero o qué Oh Madre mía Vamos a pelear aquí hasta el final Hay minuto 30 ya Cuidado Cuidadito con esto Vamos, Arion Bien Perfecto Hacemos el robo fantástico Es que la equipación es preciosa, chicos Sobre todo a Arion Le queda muy bien, en mi opinión Vamos a tirar ya ¿Con quién? Que me pilla, que me pilla Vale Eh Ricardo Balón para Uff Casi Madre mía Hubiese sido piquísimo Ya para rematarles Cuidado que viene Vale, tiene el partido Ahí está Victoria del Ercileven Contra el Japón legendario La verdad es que el equipo A nivel de poder también está muy bien Y la verdad es que me ha parecido Muy divertido jugar con ellos Sinceramente O sea, bueno JP, ¿qué coño haces? Ya lo que sea la hostia Sería ver a Trina barriendo Que literalmente la escoba Sería más grande que ella Porque fijaos qué cosita Y nada, familia Espero que os haya encantado La verdad es que los mods Que están tan bien hechos Sin duda son súper disfrutables Y os recuerdo que tenéis el canal Del chaval que lo ha hecho En la descripción Aún no hemos visto el mod completo Falta ver el de Existencia Japón Más jugadores como Ryugel Gandares Así que si queréis que sigamos Subiendo cositas de este mod No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si queréis formar parte del equipo Definitivo Hasta la próxima Adiós